Dame un besito en la boquita, dame un besito en la hierbita, dame un besito que te quiero, dame un besito Ay 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 Prisónica Te hace chura Desde el día en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba, tan profunda su mirada ya no la pude aguantar Me agrada tu susurro Que me lleva hasta el cielo Tu cintura me estremece y el delirio que se siente cuando estás cerca de mí Bésame suavemente, solo te quiero sentir, solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita, dame un besito en la hierbita, dame un besito que te quiero, dame un besito Dame un besito, ay mi cielo, dame un besito por ti muero, dame un besito tranquilito, dame un besito Ay mi amor, dame un besito en la hierbita, la brisa que te acaricia Me llevaste hasta tu casa Desnudamos las miradas Rabio a labio se juntaron, se mordieron, se mimaron No llegó el amanecer Y en tu cama desperté Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba, tan profunda su mirada ya no la pude aguantar Bésame suavemente, solo te quiero sentir, solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita, dame un besito en la hierbita, dame un besito que te quiero, dame un besito Dame un besito, ay mi cielo, dame un besito por ti muero, dame un besito tranquilito, dame un besito Dame un besito en la boquita, dame un besito en la hierbita, dame un besito que te quiero, dame un besito Dame un besito, ay mi cielo, dame un besito por ti muero, dame un besito tranquilito, dame un besito Pris, la marina, de su chura